Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sensaciones, este pedacito de santas listas que hacemos semana por medio, entre episodio largo y el otro. Grande descripción, grande descripción. Sí, un pedacito de descripción. Menos mal que se de que va esto si no lo entendiera. Bueno, como ya interfirieron en mi presentación, los presento Pablo Estarico y Nicolás Tavares, mis dos compañeros de Santas Listas. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, yo soy Pablo, él es Nicolás. Así es. Mentiras, al revés. Bueno, ya ven que este episodio viene un tanto distinto al resto, porque estamos en un plan más distendido, porque las sensaciones son así. Más de lo habitual. Sí. El foco de este nuevo episodio de Sensaciones va a ser una trilogía que cerró hace muy poquito, que todavía está su última entrega en los cines, y es la trilogía del planeta de los simios. La última trilogía del planeta de los simios. La última, la moderna. Sí, la contemporánea. La contemporánea. Que tuvimos el gusto de ver todos juntos, ¿verdad? Todos juntos y en un ambiente que nos metió también en la trama, ¿no? Sí, sí. Había unas dianas, unos sonidos selváticos. No había monos. No había monos. Para mí faltaban monos. Faltaban, faltaban. Sí, un chimpancé. Bueno, la trilogía del planeta de los simios, compuesta por... ¿Cómo? Compuesta por... Por tres películas. Tres películas. Sorpresivamente. No, decí cuál es. Claramente. Vamos a decir cómo se llamaron acá en Uruguay, por más que sean bastante feos los nombres. El planeta de los simios, revolución, pero entre paréntesis la R, o sea, R, evolución. Sí. Película del 2011 de Rupert Wyatt. Rise of the Planet of the Apes. Rise of the Planet of the Apes. Y ya en sí, perdón, en inglés es un nombre bastante malo también. Sí. Sí, pero banca más que él, R, evolución. La segunda, el planeta de los simios, confrontación, dirigida por Matt Reeves, estrenada en el 2014, y la que todavía está en cines, que es el planeta de los simios, dos puntos, la guerra, dirigida también por Matt Reeves. Reeves que metió doblete. Ahí va, y que de acá se va a Batman. A él Batman. El Batman. A una supuesta trilogía también de Batman. A una supuesta trilogía que viene un poco en problemas. Está para la producción en cadena. Sí, pero es para otro momento eso. Una trilogía que en Estados Unidos se le ha dicho una de las trilogías más sólidas del cine de Blockbuster, digamos. ¿No? Como ese cine de acción aventurero que, no sé qué opinan ustedes, pero que fue de menos a más. No de menos a más, digo, pero que fue mejorando en su apuesta. Tanto en lo dramático como en los efectos especiales, ¿no? Claro. Que son creo que los dos grandes, para mí, elementos de estas películas. Son los aspectos especiales porque tenemos a los monos que van evolucionando hasta tomar características como seres humanos. Y el drama y el sentimiento que, o la emoción que le hace sentir a uno al ver lo que le sucede. Claro, está habiendo una película que es un Blockbuster porque está hecho para eso, para recaudar y ser exitosos en taquilla. Y para entretener. Y para entretener. Pero a la vez está habiendo también un cine un poquito más profundo de lo que te puede pasar, por ejemplo, la saga de Transformers. Sí, yo creo que sí. Sí, al lado de esto es cine Oscar, digamos. Porque, si lo decimos por arriba, esto es lo que cuenta estas películas, esta trilogía para mí es la caída de César. O el ascenso y caída de César, ¿no? César, ¿quién es? César es el primero de estos monos inteligentes que es interpretado por Andy Serkis. También conocido como Gollum. O King Kong. Ya había hecho el mono. El tipo tiene experiencia con los monos. ¿No? Que es en esta tecnología de... Captura de movimiento. Captura de movimiento, donde los actores se ponen un traje y diferentes pantallas. Que igual ya vamos a adentrarnos más en la tecnología específica. Porque yo creo que tenemos que hablar de otra persona que tiene experiencia con monos, como Andy Serkis. Así es. Y que está con nosotros hoy. Y que nos acompaña hoy. Es el primer invitado de este proyecto que ya comenzó hace dos meses y medio. Más o menos, sí. Bueno, presentalo vos, Manuel, que le estás conduciendo hoy. Hoy nos acompaña el Dr. García. ¿Quién es el Dr. García? Es este muchacho que... Estamos transmitiendo... Nosotros también lo preguntamos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo porque si esta interacción le parece un tanto extraña por nuestro Instagram. Que nos pueden seguir ya de pasos, arroba, santas, listas. Pero el que nos acompaña hoy es el Dr. García. Una joven promesa del mundo de investigación y del mundo... No tan joven, ¿eh? No tan joven. Parece más joven de lo que es. Seguir ahí en su currículum. Bueno, Dr. García que hoy nos acompaña. Doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ahí pueden escuchar su voz. Buenas noches, buenos días. Depende de cuándo nos escuchen. Y cuándo lo vean. Y cuándo lo vean. Trajimos o logramos que la producción de Santas Listas hablara con el Dr. García porque él estuvo involucrado en varios aspectos de esta trilogía. ¿Usted es uruguayo? Sí, sí. Nací acá en la República del Oriental. Pero luego, por motivos de trabajo, tuve que mugarme. He recorrido el mundo, se podría decir. Y logró adentrarse en la industria de Hollywood, imagino. Sí, sí. ¿Cómo llega usted, doctor, a trabajar en esta trilogía del planeta de los simios? Y bueno, todo empezó porque yo me consolidé acá en Sudamérica, digamos, como experto en simios. Más que nada, no, digamos, experto en el sentido de Animal Planet o el Discovery, en saber sobre su biología. No lo que sabría un veterinario. Exactamente. Sino, simplemente, en cómo hablan, cómo se mueven, digamos. Más una forma de imitación. Experto en movilidad simia, así lo podemos decir. Y que fue algo, es algo importantísimo en esta trilogía porque, bueno, los simios eran hechos con captura de movimiento. Entonces, era fundamental encontrar, bueno, usted lo sabrá más que yo, encontrar cómo se movía cada mono específicamente para que parecía lo más real posible. Ahora, ¿dónde uno hace una carrera como la suya? ¿Dónde uno, digamos? ¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudia, claro, el movimiento de los simios? Y bueno, hasta hace un par de años no había lugar donde realizar la carrera, pero abrí un curso, últimamente se pueden inscribir en www.memuevoconmono.com.uy Donde tenemos un curso de seis meses, ¿sí? Intenso, cada día ocho horas, ¿sí? Empezamos en la mañana y nos vamos en la tarde. Te enseña a moverte y, digamos, y a hablar como simio. Y quiero puntualizar algo que dijo acá el compañero que estaba equivocado y, la verdad, me hiere profundamente, que dijo que sé tanto como Andy Serkins cuando realmente Andy Serkins le enseñé yo. Claro, me imaginé. O sea, ¿Andy Serkins pasó por su curso o usted tuvo trabajo mano a mano personal con él? Mano a mano personal y con él fue que diseñé el curso que hoy puede acceder cualquier uruguayo. O sea que 20th Century Fox le pagó a usted para entrenar a Andy Serkins. De hecho, vengo de antes con Andy Serkins porque un poco el movimiento simiesco fue tomado por Gollum, ¿no? Estuve con Hueta, digamos. ¿Por Gollum o por Smigol? Y yo diría más Gollum. Más Gollum, claro, más la parte más tomada de ese personaje. O sea, con los estudios de Hueta, como usted decía, y ahí ya empezó a trabajar. Ahí ya empezamos a tener una relación. ¿Qué es una sesión de mostrar o de transmitir el comportamiento animal para que después luego sea recreado a través de efectos especiales? Y primero tenemos una especie de inducción, ¿no? Primero nos vamos a la selva, ¿sí? Generalmente busco algo como Angola, ya tenemos ahí nuestros contactos. Y nos empezamos a tomar la vida del simio. Vamos totalmente desnudos, ¿sí? Lo cual tengo que decir que Andy Serkins, muy bien Andy Serkins. ¿Qué sentido? Un actor muy talentoso. Disculpe que me rea el torre, yo supongo que es un poco incómodo, ¿no? Yo le confieso que tengo... La verdad la desnudeza a mí no me incomoda. No, no, digo... Quizás tendrás algún complejo, tú tendrías que pasar por la escuela de simio. Algún trauma, seguramente. Algo te pone mal. Usted cuando propuso... Te noto nervioso. Digo el tema de que sentarte y bueno... ¿Sentarte desnudo? Tenés un problema con sentarte desnudo. Le confieso a un actor que cuando dijo para hacer el podcast desnudo, para acercarnos a la experiencia animal, nos mostramos reticentes. Y disculpe si lo miro con prejuicio y me río de uno de sus comentarios. Ah, pensé que está riendo de mí desnudo. No, 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 para nada, para nada. Pero me pienso, ¿no? Bueno, usted se lleva al actor a la selva, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cómo hacen? ¿Pierden el lenguaje? ¿Observan, trabajan con simios? Sí, el tiempo en realidad depende... Es más complejo, obviamente, para contarlo en 15 minutos. Es un tema, digamos, un poco más complejo que el que hacemos las clases aquí en Montevideo. Pero, digamos, el tiempo que estamos en la selva depende del actor. De cuánto él se pueda soltar, de cuánto él pueda adquirir los conocimientos. Yo ya tengo un trato, digamos, con una manada de gorilas. ¿Un trato? Un trato, sí, digamos. Cada vez que voy llevo un par de cajas de bananas, ¿viste? Ya tenemos un saludo, el de espalda plateada, el líder, que yo le llamo Cacho. Pero en realidad en su vida es... Ya vemos el talento y la capacidad que tiene. Podemos escuchar, usted puede reproducir el idioma. Comunicarme, de hecho. Así como en el planeta de los simes les enseñan a hablar con las manos, yo aprendí a hablar directamente con ellos. Perdónenme que le pregunté, pero por su curso ha pasado alguna celebridad, tanto local como extranjera. Además de Andy Serkis. Además de Andy Serkis, por supuesto. Sí. No sé si puede decir igual por un tema de... No, tengo un par que están, digamos, con cláusula de confidencialidad, pero le puedo decir, por ejemplo, Cacho de la Cruz está ahora haciendo el curso. Parece que va a salir un programa nuevo en el Canal 10. La vuelta de Cacho. La vuelta de Cacho. Y encima en otro programa. Sí, es Primicia. Muy bien, Primicia son tan listas. Me Cacho en el Mono, se llama. Lo escucharon primero acá, eh. Me Cacho en el Mono se va a llamar al programa. Y bueno, no sé de qué va porque no estoy en la producción, simplemente estoy en eso. Quizás si se tira unos pesos más el Canal 10, capaz que sale el viaje a Borneo. Se va a Canal 10, otra Primicia. Otra Primicia, doble Primicia, por eso. Traición. Escándalo. Más que Primicia, es un escándalo. Es más grave todavía que la vuelta. Igual, disculpen, no me gustaría irnos de tema. No, no, por favor. Entonces, usted se lleva a un actor como Mandiser, quizás, a la selva. Después de ese proceso, ¿no? Ya en el trabajo de estudio. Ellos trabajan mucho en Londres también. Claro. Ahí, ¿cómo sigue su rol? Porque imagino que no es que le enseñe y después el actor va por la suya. Usted tiene que estar en el rodaje, tiene que estar el día a día en el plató. Sí, sí, claramente. O sea, con los actores principales es que hacemos este tipo de viaje, donde hacemos un entrenamiento intensivo, pero después hay mucho extra, mucha persona, que en realidad lo que hacemos es simplemente enseñarles las básicas para luego la captura de movimiento, pero, digamos, no mucho más con ellos. Simplemente estoy con los actores principales, como Andy Serkins, que la verdad es una amistad de varios años. ¿Cuánta es la influencia que usted tiene durante, bueno, el día a día del rodaje? ¿El editor tal vez quiere hacer tal escena y le dice, no, bueno, pero así no se comportaría el simio en este momento? La cantidad de escenas que he cambiado en esta industria, usted no tiene nombre. Es más, cambió el final de la última película. Bueno, vamos a decirlo, porque si ya está en los cines, podemos hablar un poco de él. Vamos a repasar, vamos a repasar básicamente de qué va, tal vez, la última película. O rápidamente, rápidamente que van todas, pero rápidamente. ¿Rápidamente? Sí. ¿Y tú se les dio la palabra? Hay monos. No, usted lo hace muy bien eso. Bueno, tenemos a un científico que está tratando de investigar una cura para el Alzheimer, su padre tiene Alzheimer, o sea que él personalmente tiene contacto con la enfermedad, estamos, bueno, tratando de descubrir una cura. ¿Dónde prueban esa cura? El homono. El homono, claramente, sí. La metálicamente. La cuestión es que la cura sale mal y una mona medio se enloquece. Bueno, eso es lo que parece al principio de la película, ¿no? La mona se enloquece, pero, y la tienen que sacrificar. ¿Qué deja la mona? La mona deja un cachorrito, o sea, el experto. Monito. Cachorrito. Cachorro, cachorro. Un pequeño primate. Un pequeño primate. O un bebé primate. Este científico lo adopta. Estamos hablando del científico es James Franco. Sí. Sí. Que confieso que yo cuando arrancó la saga pensé que iba a perdurar, iba a mantenerse más. Pero está bien que no aparezca, por lo que sucede después. Está bien, bueno, el científico empieza a crear este mono, de a poco va creciendo, va tomando contacto con los humanos y es como parte de la familia. Todavía no es tan inteligente como lo va a ser en el futuro, pero sí lo es porque, al parecer, y corríjame si me estoy equivocando, la madre transmitió parte de lo que, de la inteligencia, bueno, de esta cura, el Alzheimer, entre comillas. La cuestión es que se entra a complicar y por una cuestión que, si nos ponemos a donde nos va a mostrar toda la película, al mono lo encierran y lo apartan del científico. Es cerrado por Draco Malfoy. Por Draco Malfoy, Tom Felton. En la prisión vamos a conocer a otros monos. Bueno, que fueron creados en cautiverio. Claro, vienen de la selva, también en cautiverio. Y las cosas no salen bien, ¿no? Digamos que viene un mono que viene de otro estatus social, de otra forma, claro, y se encuentra con esto y la pasa muy mal. La primera es un gran drama. Es un gran drama. Bueno, la cuestión es que... Igual veo que rápidamente te lo tomaste... Muy libre. Porque no solo describiste cada una de las escenas de la vida. La cuestión es así, mono, bueno, tal, el mono es inteligente, mono, inteligente, la cura tiene un problema y empieza a fallar después de un tiempo, hacen otra mejor, pero que hace que los humanos se mueran, básicamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que los monos se llevan ese virus. Los monos escapan y se van. Escapan y se van. Pero no son todos los monos del mundo tampoco. No, 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 son este y un grupo de monos. Es el grupito que lidera César, es un grupito de monos súper inteligentes. Ahí va. Qué bueno. Que tienen este virus, los hace inteligentes a ellos, empiezan a caminar, empiezan a comunicarse, mientras tanto los humanos empiezan a morir porque eso es lo que hace el virus. Y tiene una de las primeras grandes escenas de la trilogía que es una batalla en el puente San Francisco entre los monos que se escapan de ese cautiverio y la policía, que es espectacular. Y la primera vez que César habla. Claro, en un momento también. Ahí va. Pero bueno, entonces, para resumir lo que sucede después en la segunda y la tercera es básicamente un enfrentamiento armado entre las últimas facciones de humanos que quedan en ese bosque de California. Claro, porque el virus es mal, se mueren todos. Se mueren mucha parte de la población, César incluido. Y César que va creciendo su inteligencia y a la vez su sociedad de simios va avanzando. Claro. Pero siempre en la búsqueda o en la intención pacífica de la parte de César. El enfrentamiento no es buscado, sino que se produce por malentendido. Claro, y se entiende que las dos partes no pueden existir. Llegamos a la tercera, a la última parte. Ya en la segunda teníamos humanos bondadosos que también buscaban esa unión. Ya en la tercera, lo último que quedan son militares. Sí. Liderados por Woody Harrison, que es un coronel. Y ahí sí, mano a mano la guerra, César contra el coronel. Y usted, doctor, nos decía que tuvo un rol fundamental en el guión. Sí, sí, de hecho en el final. En el final original terminaba que había una batalla entre humanos. Que al final terminaban ganando los humanos que no estaban liderados por Woody Harrelson. ¿Cómo se pronuncia? Woody Harrelson. Espera, por las dudas vamos a activar el alerta spoiler en ese momento. Y si alguien no quiere escuchar lo que pasa en la película. Tenemos uno. Tenemos uno. ¡Sí! 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 Y puedo avanzar unos cuantos minutos. Igual, doctor, disculpe, Emma. Déjame, porque me parece importante esto. Me preocupó usted cuando estaba nombrando a Woody Harrelson y le costó decirlo. ¿Usted siente que está perdiendo el habla normal al pasar tanto tiempo con el nombre? Sabe que es la primera persona que me lo dice, ¿no? Y ahora me está preocupando. Porque pensé que eran coincidencias hasta este momento que usted unió los puntos. ¿Te diría que su trabajo ha afectado su vida personal de alguna forma? Sé que no era la idea de esta invitación, pero bueno, ya al tenerlo acá me parece importante. Yo le digo, usted haciendo un podcast desnudo, ¿a usted qué le parece? Bueno, nosotros, digo, usted dijo, yo si lo hago voy a hacerlo desnudo y nosotros entendimos. Igual tiene un taparrabo, no sé qué es lo que tiene. No, simplemente no me afecta. Ah, bien, bien, bien. Me confundí, entonces, pero no lo ha afectado, no lo ha afectado en su vida personal, digamos. ¿Lo afectó? No, no contesta. No contesta y ahora le está sacando los piojos a Emanuel, bueno. Oigan, por favor suélteme. Pero tiene piojos. Bueno, dicho esto, y veo que no va a contestar y me parece bien porque usted no vino a hablar de su vida personal, pero decía que cambió el guión que tuvo, que el final original de la última película era una batalla. Era una batalla entre, digamos, los hombres, guiados por Woody, contra otra facción de humanos, digamos, más importante sobre Estados Unidos, y al final terminá ganando esta otra facción de humanos que no conocemos exactamente, pero termina viviendo una avalancha donde los mata a todos. Hasta ahí era bastante parecido al... Ese, sí, porque yo el final que cambié finalmente fue que Woody termina adoptando a Bad Ape y lo termina sustituyendo como su hijo, y termina como una historia entrañable. ¿Viste Marley y yo? Marley y yo, sí, la perro. Terminaba más o menos así, pero con Woody Harrelson y Bad Ape. Pero Marley se muere. ¿Usted vio la película? No me invitaron a la premiere, pero... Creo que obviaron, creo que prefirieron mantener la primera... Sí, creo que no aceptaron sus sugerencias. Pero Andy Serkin me dijo que estaba todo hecho. Bueno... Es más, me hizo enseñarle a ser como Bad Ape se columpiaba en un columpio, que era una de las escenas finales. Bad Ape que es el personaje, el mono que introduce la última película, que es un mono... Que se mantuvo solo, de alguna forma, solo... Sí, subsistió en el comentario. Tiene un... Medio loco. Sí, tiene un lenguaje poco desarrollado, de alguna forma. Claro, pero es uno de los que más habla. Ah, sí. Sí, y tiene que ser uno de los más humanos porque se viste, digamos, que es algo que los más monos no... Pero yo creo que eres porque estaba pelado. Sí, ah, bueno, porque es un mono viejo y se le está cayendo el pelo, entonces... Ah, por eso es un mono que se escapó de este campo de concentración que tienen los humanos. Sí, para dar un spin-off de Bad Ape. De Bad Ape, yo también. Pero Woody Harrelson, como... No, no siguieron el consejo. No. ¿Eso quiere decir que no quedó todo bien entre Andy Serkis y usted? Y es lo que estoy pensando ahora. No sé, tal vez podría volver a tener un acercamiento, no sé cómo se mantienen las relaciones una vez que pasa por el proceso de entrenamiento. Y cada uno tiene varios proyectos, ¿no? Entonces, ya ahora estoy con el programa... ¿Usted no es exclusivo? No, 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 no. Ahora estoy con mi academia acá en Montevideo y con Me Cacho en el Mono, con Cacho en la Cruz. ¿Y hay mercado para esto que usted hace tan específico? Y mirá, te digo, se anotaron 130 personas cuando abrí las inscripciones, pero al final fue un problema que Cacho no se ha ido a usar en internet y se anotó 130 veces porque pensó que no lo está haciendo bien. Entonces, ta, solo tengo a Cacho, pero va a sacar un programa. Bien, está bien. Y usted nos prometió, cuando hablamos con usted, que fue bastante difícil porque creo que usted estaba en la selva, también no nos quiso decir dónde, pero nos prometió que hoy nos iba a dar algunos consejos prácticos sobre cómo imitar a un simio. Sí, sí. Que no sé si es algo que nos va a servir en la vida, pero bueno, me parece que podemos... Pero bueno, es conocimiento general. Sí, usarlo como todo y pasarlo a nuestros oyentes. Realmente, es un regalo que le quiero hacer a los oyentes de Santas Listas, porque la verdad soy un gran fanático del programa. Muy bien. ¿Se escucha en la selva? ¿Cacho no se escucha? Lo voy a poner en el próximo de la clase, voy a poner a ver qué dice, voy a poner este mismo episodio. A ver cómo reacciona, si sabe reaccionar. Claro, capaz los puedo meter de extras ahí en Me Cacho en el mono. Bueno, diga, bueno entonces, los consejos. Bueno, lo primero que necesito es que se saquen todos la ropa. ¿Toda la ropa? Toda la ropa, que en el taparrabo. Bueno, ah, usted trajo taparrabos ahí. Lo está pasando, bien, páseme. Este es el último verano de lo que me suena. Bien, bien, bueno, yo por mi pronto, yo ya estoy con mi taparrabo, no sé el resto. El tema le está costando sacarse la ropa. Yo no encuentro el mío, capaz me quedo vestido. Bueno. Si le molesta. Pero no puede hacerlo. Le va a costar entrar en el personaje. Bien, ¿Nicolás? Está muy pronto. Bien, bueno, sí, él está pronto siempre. Siempre. Yo no había dicho todavía que debía sacarse la ropa y yo estaba sacando el pantalón. No sé qué estaba haciendo. Bien. ¿Y ahora? Bueno, bien. Ahora primero vamos a aflojarnos, ¿sí? Vamos a tratar de saber un poco de esta humanidad. Hay un elefante también. Bien. Bien, ¿sí? Nos noto más flojos. Bien, sí. Lo estamos, lo estamos. Sí, sí, sí. Lo estamos, bien. ¿Sabes? Creo que Tabaris no está muy copado con la práctica. No está, sí, lo noté un poco reticente a aflojarse. Bueno, entonces. Sí, bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con nuestra, es un primer acercamiento al vocabulario, vamos a hablar como chimpancés, ¿qué les parece? Después podemos pasar a otro tipo de... ¿Hay varios delictos? Claramente, claramente. Muy bien. Es bueno saberlo también. El chimpancés es el primer acercamiento que tenemos porque hacemos un zoológico y después cuando vamos con los gorilas, ya es más grueso. Sí, eso es en la teapa del acero, ¿sí? Entonces, podemos hacer como una especie de saludo, ¿sí? Me gustaría que practiquen, sí, lo vamos a hacer uno por uno, a ver, ¿sí, está? Bien. Bueno, es una especie de acercamiento, imagínense que es la primera vez que se conocen con este chimpancé, nos tenemos que oler, nos tenemos que acercar y después es una especie de sonido delicado, ¿sí? Bueno, ¿puedes repetirlo para...? Bien. Besate. Vamos por la mesa. Yo me va mal en los idiomas, así que prefiero escuchar los sustos en mi mano. Bueno, perdón que lo hago una vez más, así lo puedo... Bueno, aquí va. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Se armá quilombo ahí, si decís eso. Claro, porque pensé bien, pero me enojé. Nunca digas eso en el bar. Claro. Si cada vez, si cada vez sosológico y decís eso, te va a ir mal. Le cedo el turno a mis compañeros. Uno más, uno más, así lo tengo bien. ¿Lo tenés bien claro? Sí. Básicamente es un hola, ¿cómo estás? Bien, pero repítame. Bien, va a ser complicado. Lo noto muy excitado. La tendencia es a subir. Pero veamos cómo le va, Manuel. ¿Lo puedo escuchar una última vez? No, no, bueno. El tipo es profesional, ¿no puede...? ¿Sabes lo que cobro? ¿Por qué ahora esta frase se da la garganta? Fue mejor hasta ahora. Habría muerto el mono, ¿verdad? Vestido y todo. Pero es su mono, es su mono. Vestido y todo lo está logrando bien. Bien. Ahora yo los noto que están ustedes para las notas altas. Los noto para un grito de guerra o para un peñeral nomás a los monos. ¿Sí? Perdón. Nacional nomás. Este podcast es todo tricolor. Es todo tricolor. Yo también. Salvo que estoy tratando a las hinchas de peñeral de monos. Que bueno, se va a tener que acercar a usted, ¿verdad? No entraría ahí. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, esto es más o menos, ¿viste cuando te vas a bañar y salís un día de invierno y te olvidaste la toalla? Sí. ¿Viste cuando le gritás, me alcanzá la toalla? Pero el mono. ¿Sí? Ajá. Este es complicado. Bien, bien. Saturó. Bien, ¿puedes? Vamos a hacerlo nuevo, un poquito más bajo, por favor. Bueno. Bueno, no sé si se puede bajar la intensidad de algo así. Creo que ahí está la respiración. Claro. Yo noté que hubo unas respiraciones como un... Sí, sí, eso se llama el prexite de simiesco. Ajá. Que es muy utilizado, ¿sí? Es muy utilizado en cuestiones de alta intensidad, que pueden ser buenas o malas. Después podemos hacer una un poco más. Puedo recalcar que esto es lo mismo que usted le dio a Andy Serkis. Andy Serkis aprendió de esto. Y a Cacho de la Cruz. Que fuera aún. Cacho de la Cruz está en este. Bueno, vamos entonces de nuevo. Yo haría así, para hacerlo más dinámico. Lo hace una vez, lo repetimos todos. Bien. Bien, bien. Bueno, vamos. Uno. Es muy difícil. Dos. Tres. Muy bien. Bueno. Bastante bien. El niño salió medio hurraqué. Sí, sí. Es fácil pasar de la simia a la hurraína. Es fácil escucharlo, pero es muy difícil hacer. Claro. Sí, sí, sí. Sin duda. Sí, realmente es más fácil escuchar algo que hacer. ¿Y cómo podría ser? Es una regla, creo, universal. ¿Cómo podría ser? Yo una vez escuché motocross, nunca me pude hacer una moto. Sí, creo que sí, es cierto. ¿Cómo podría ser para, por ejemplo, mostrar que algo me... Yo noto cuando los monos están divertidos, que hacen una respiración sin grito, como una especie de... Déjame probar, ¿no? Como un... Algo así. Sí, sí, sí. Es, obviamente, esto es nuevamente el pre-exit del mono, es más común en, digamos, en gorilas, el tamborileo que vi que hiciste. No en la banda. No, no, en la banda no. ¿A usted le gusta gorilas? Más que tamborileo ahí es beat. No, es como una cuestión más... Sí, más saúl. Más hipopera, claro. ¿Le gusta gorilas o siente que las chicas en la imagen de los monos? Yo creo que han bastardizado la palabra gorilas. Aparte no hay ningún simio en la banda. No, solo en Clint Eastwood y en un simio zombie, lo cual me hirió... O sea, no lo va a ir a ver cuando vengan a Montevideo. Voy a estar, sí, en la puerta, haciendo un piquete. Muy bien. Quemando llantas y diciendo, esto no son gorilas. Mi gorilas no tienen zeta. Not my gorilas. Está bien. Bueno, ¿cómo es entonces eso que usted decía? El pre-exit. El pre-exit de simiesco, ¿sí? Sí. Sí, esto es una situación, por ejemplo, cuando te despertabas en el 6 de enero. Sí. Y veías la bicicleta que vos habías pedido. Ah, en Reyes. En Reyes, exactamente. Viste que decís, esto sí es lo que quería. Sí. Que lo ves y te empezás a excitar, ¿no? Viste los videos de los niños. Sí. Bueno, eso mismo en Gorila, ¿sí? Sí. Entonces, empieza abajo y va subiendo y después se desencadena. Aplausos. Aplausos, aplausos. Ha sido una profesión de talento increíble. Esta no lo voy a hacer porque sé que no voy a poder. No, yo creo que habría que probar. No voy a poder. Me interesa a mí aprender ese llamado de guerra golpeándose el pecho. También, eso va para los gorilas. Creo que es más que una cuestión de intimidación ahí. Más que de llamado de guerra. Es como una cuestión de mirá que estoy, mirá como estoy. Sí, sí. Bueno, pero... Never pony. Never pony. Never pony. Pero, ¿estámosle al experto? Claro. Por eso. ¿Esto es así o estamos tirando frutos? ¿Es más de los gorilas o es para todos los monos? Lo hemos visto más que nada en los gorilas, ¿sí? Es un tema de me paro, parezco más grande, traban, viste que se traban ahí. Sí, traban ahí, sí, claro. Traban y el golpeteo para hacer ruido o no, para asustar a todas las amenazas que hay alrededor o para marcar territorio, también para mostrarle a las nenas. Claro, mirá como estoy. Doctor, tenemos que agradecerle su visita. Nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero bueno, nos gustaría saber si hay algún último consejo para los oyentes, si quieren entrarse en esta arte, profesión, ciencia exacta. Tiene todo un poco, ¿no? Tiene todo un poco, pero yo lo consideraría más un arte, un arte, digamos, de vanguardia, un arte de elite. Bien. Avantgarde. Avantgarde. Así, bien. Avantgarde. Pero, ¿hay algún último consejo? Sí. Nunca dejen de ser monos. Bien. Nunca dejen de ser. De ahí venimos, ¿no? De ahí venimos. Hay que olvidarse del pago. ¿Y ahí vamos? Ah, bueno, eso habrá que verlo. Bien, doctor, ¿dónde pueden contactarlo? Y me pueden buscar en... Ustedes con su página web, lo pueden repetir. Bueno, ya, la ponemos después en la red. Que rebobinen, que rebobinen el caso. Sí, sí, sí. Claramente, sí. En mi escuela se encuentra en 8, octubre y la rambla. Sí, bien. Los espero ahí todos los días. ¿Horario? Sí. De 1 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, perfecto. Eso es un horario atípico. De oficina. De 1 de la mañana. Sí. Pero es... ¿Es horario de oficina? De Angola. Claro, claro. ¿Ayuda más a ser mono, trabajar en la noche, digamos? Sí, el insomnio ayuda mucho. Bien. Bien. Y, bueno, no mucho más para decir, agradecer. No, muchas gracias, doctor. A una película que haya que ver, ¿dónde más podemos ver su trabajo? Sí, bueno, también... A una serie, tal vez. ¿12 monos, por ahí? No, no. No, no te llamo. No le tocó hacerle ninguno de los 12, porque, digo, 12 monos. Sí, yo creo que no hay monos en esa película. Ah, no? Ah. ¿Y entonces? ¿Qué va? Sí, sí, tendría que verlo y hacer un Santas Listas. Bueno, por... ¿Cuál es 12 monos? Ah. La de Terry Gilliam. Bueno, pero no hay ninguna otra película, digo. Eh, sí, ¿vieron la última de Gia Show? Sí, la 2. La 3, o hay 3. No sé, ya ni cuántos hay. La 4. Ah, ya salió la 4. Se saltearon la 3. Muy bien. Sí, está bien. Hollywood está haciendo eso ahora. Está, está, está para eso. ¿Por qué? Gané la expectativa y después... Claro, la primera película. Sí, ¿hay mono en Gia Show? No, no, soy cobra. Ah, muy bien. Hace cobra. Hace varios animales también. Bueno, pero hay que agradecerle que trabajó en la película. En la trilogía moderna, el de los simios, que salió muy bien. Sí, en la invitación. Y la verdad que el trabajo de los simios es impecable. Solo me queda preocupante que no cambiaron el final. Que no hay un Barde y yo como de Carlson y va de ahí. Y puede salir la versión, digamos, en Blu-ray. Director's Cut. Sí, puede salir. Una especie de spin-off. Bueno, Doctor García, aquí con nosotros en Santa Lista, nuestro primer invitado. Bueno. De lujo. No mucho para decir. Vean la película, la última. Sí, y las 3. Y las 2 anteriores. Y nos vemos la próxima. La próxima con el episodio, que lo decimos. Sí, ya lo dijimos. Lo decimos de vuelta. Es nuestras 10 películas favoritas de Sam Shepard. Ahí va. Que se fue hace muy poquito a filmar. Ahí va. Y con eso nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Esperamos que estos consejos simiescos les hayan parecido interesantes. ¿Nos podemos ir con una despedida? ¿De simiesca? Una despedida simiesca. Sí, es parte del doctor que les vamos a despedir a todos. Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bendsout.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Santas Listas. Esto lo vamos a grabar y ¿qué va a ser? Esto es la intro. Sensaciones, 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 sensaciones. perfecto